o valores de papel. Entonces tenemos que referirnos a un hombre egregio, magnífico, extraordinario en este país como el doctor Eugenio de Santa Cruz en Perú. Ahora es, dicen ellos, precursor de la independencia. Eso no es verdad. Él jamás habló de independencia. Por el contrario, en los pastines, no con criterio peyorativo, sino porque ese es el nombre. Él escribía unos papelitos políticos, unos papelitos de reclamo por los abusos que se cometían con él. Eso se lo distribuía, como dicen los muchachos ahora, de agache. Y hacían pintar unas leyendas en las paredes, atacando a las autoridades de la colonia. Pero él jamás habló de independencia. Jamás aconsejó una reunión que pueda conducir al examen de la situación. Pero resulta que ahora es precursor de la independencia cuando él jamás usó esa palabra. Él es un hombre egregio en otras cosas, en la medicina, en la investigación médica, en el servicio a los demás. Pero de allí que haya sido patriota. Hay un mundo. Y hay un historiador quiteño, el doctor Hernán Rodríguez, que es un sabio en historiografía. Él sostiene que el libro que se le adjudica a Espejo, el retrato de Golilla, no lo escribió Espejo, no lo conoció Espejo. Pero los historiadores, entre comillas, los mentirosos que están contra Guayaquil, esos abundan y se aprovechan de todo. Y yo me hago eco de eso porque la reunión de esta noche tenía como objetivo único empezar nuestro alboroso por lo que había logrado la estrella Fragua de Vulcano, que ahora cumple 195 años, como dicen los muchachos, de riso en la existencia. Y ya dedicados nosotros a ver, a revisar libros, publicaciones, a acotejar los escritos que constan en un libro que se llama Al Encuentro de la Fragua de Vulcano, escrito por un mazón extraordinario y así mismo un extraordinario producto del trabajo mazónico. Un hombre brillante, bueno, servicial, muy inteligente que es el doctor Enrico Bonfante. Ese hombre hace un análisis, porque él no sabía que era la Fragua de Vulcano. Se dio que investigar y tiene ese libro, que es una joya. Así como hay otro boyaquileño egregio excepcional, fatalmente ya fallecido, Efraín Avilés Pino, donde hace un trabajo de investigación sobre la realidad del país. Uno no sabe si llorar después de leer los trabajos de historia que hacen ciertos fulanos con la realidad, con los documentos. Es decir, son trabajos muy documentados. Yo en 1994 hice un libro que se llama La Historia de la Orden y ahí consigno una gran cantidad de estas cosas que las recogió el hermano Bonfante 15 años después, 20 años después. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta, saberlo bien y defenderlo. No es posible que una gestión en la que les iba la vida a estos señores, y que nos ha dado tanto, nos ha dado todos los ecuatorianos. Aquí en esta reunión habemos muchísimos mestizos. Hay zambos también. Pero nadie se acuerda, pareciera que la gratitud está ausente de nosotros. Nadie se acuerda del ilustre hermano, el general José María Urbina, que escribió la ley de abolición de la esclavitud en el taller de una loja amazónica de Guayaquil, la filantropía del Guayas. Y subió al poder y a los tres días dictó ese decreto. Y no fue uno, fueron dos. Porque consideraban antes que el esclavo era un instrumento de la producción económica, no era una persona, según la teoría de ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos conceptos se los están, yo diría, y creo que no es que me atrevo, sino que lo digo, criminalmente olvidados. Porque eso es antipatria. Eso es desconocer los derechos de los ecuatorianos, lo que está ocurriendo con el manoseo infame de la historia. Por eso, sale a luz cuando yo, bueno, y la masonería, ¿qué hizo en la fragua de Vulcano? Hizo esto, 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 esto. Y lo que está acá, ¿qué es? No es posible aceptar que lo que ocurrió el 9 de octubre de 1820 fue un algazar. Y aquí tengo, el 10 de agosto, ¿qué significó? Nada. Para octubre todos los patricios sabían en qué estaban. Y que si ellos fracasaban, les esperaba la horca. Perder todos sus bienes, ¿cómo ocurrió con los de Quito? Los del 10 de agosto, los persiguieron, los acosaron. Unos llegaron al extremo, como caso desesperante, pero hay que entenderlo también. De Juan Pío Montufa. Le habían quitado todo a él, a su mujer, a sus hijos, a sus amigos, a sus compadres. Y el tipo comenzó a desesperarse. Y comienza a escribir al virrey y al coronel Sámano. Señor, yo lo que hice no es verdad. La verdad la conoce fulano de tal. Y digo, oye, usted no me puede creer a mí, pero a él sí tiene que creerle. Y para que usted hable conmigo, vaya a buscar lo que está escondido en la hacienda tal, tal, tal de Bucay. Él fue el que delató a todos los complicados en el cambio de nombre de la Real Audiencia. Son cosas históricas. El año 1959, en el gobierno del doctor Ponce Enríquez, se le ocurrió a un señor Manuel María Borrero hacer un homenaje a los héroes del día de agosto. Y fue a Quinto y le cerraron todos los archivos. Como era un hombre rico, se fue a Lima, se los abrieron allí. Pero ahí se fue a Agostá igual, se fue a España. Archivos de Sevilla, varios archivos que hay allá de primera. Y ahí encuentra una serie de recomendaciones desmantadoras. Y se le ocurrió publicar un libro que se llama Quinto, 10 de agosto. Donde dice, fulano es así, pero no me crea lo que yo digo. Lea a continuación esta carta. Y ese libro se editó, circuló. Yo estaba en sexto año del Vicente de Rocafuerte y lo pude leer. Y se, cuando se dieron cuenta de que el libro estaba circulando, el gobierno del doctor Ponce dio un decreto, que se recoban esos libros y lo quemaron. Un amigo mío, colega, compadre, periodista, José Gabriel Capobianco, que era inspector general del Vicente de Rocafuerte, tenía un libro. Yo se lo presté. Y debo confesarlo. Lo presté con una dañada intención, no de volverse. Por eso tengo yo ese libro que muy poco lo tiene. Es una joya bibliográfica. Bueno, aquí viene lo que se encuentra con el 10 de agosto. Ellos no tomaron contacto con nadie, lo hicieron solitos. Años después, en una reunión en Naranjito, porque todo ese sector de Naranjito, Milagros y Bolívar, además de la península, era de propiedad de don Vicente de Rocafuerte y su casa de Hacienda estaba en Naranjito. Ahí lo va a ver Juan Pablo Arenas, que era pariente de él, primo de él. Entonces, don Vicente de Rocafuerte le dice, el fracaso de ustedes es que quisieron hacerlo, primero, apresurados. Segundo, impulsados por una mujer. No fue por una cosa medida, calificada, sopesada. Quiroga convivía con Manuela Cañizares. Todo eso está probado. Entonces se reunieron allí y comenzaron a tomarse sus tragos y cuando Manuelita Cañizares los impulsaba, ellos dieron que no, que no. Entonces los reprendió duramente. Un hecho totalmente diferente a lo de octubre. Aquí todo el mundo conocía a lo que se metía, a lo que se embarcaba y las consecuencias. Y lo hicieron. Entonces, siguiendo, el acta firmada el 10 de agosto, dice expresamente que asumen la administración de la audiencia, entre comillas, mientras el rey no recupere el trono o vinire a América a imperar. ¿Eso es independencia? No. La junta la asumen como calidad de representante del monarca. Lo dicen en el acta del diagosto. Se establece que los miembros prestarán juramentos solemnes de obediencia y fidelidad al rey y que eso se haga en la iglesia catedral de Quito al día siguiente. Y se hizo. Ahí se prestó juramento de obediencia y fidelidad al rey. Eso es independencia, no la es. Por otro lado, hablan ellos que el objetivo de este pronunciamiento del 10 de agosto es sostener la pureza de la religión. Pero viene apartado, los derechos del rey. Ahí viene el retito por el adorno, los de la patria y hará guerra mortal a todos sus enemigos. Malambronada. En esa acta, en ninguna de sus líneas se habla de independencia. Solo se nombraron nuevas autoridades. Es decir, tal parecía que el movimiento del 10 de agosto patrocinado por la nobleza, entre comillas, también de Quito, que eran esos puestos, nada más. Se atrevieron y usaron una acción que no la habían medido, no la habían calculado y muchos de ellos ni siquiera la habían pensado. Como el caso del mismo presidente de la Junta, Juan Pío Montefa. La carta que se hizo esa noche, el 10 de agosto, ese día, al virrey, conde Ruiz de Castilla, el señor Manuel Urríez, se le dice, en una parte de ella, que están resueltos los habitantes de Quito a preservar para su legítimo rey y señor esta parte de su reino. Acá dice, y este rosario se agrava más todavía, cuando el historiador, doctor Carlos de la Torre Reyes, ya murió felizmente hace 10 años, apunta en un libro que se destacó el día 11 de agosto al obraje de los chillos para dar aviso al presidente, Marqué de Selva Alegre, y pedirle que concurriese de inmediato a la ciudad para rogarles a los conspiradores, rogarles y amonestarles y casi constreñirles a algunos de ellos a que no negaran su concurso. Es decir, no había unidad, no había firmeza, no había nada. Y el juramento que se tomó a los funcionarios de la audiencia, elegidos ya por esta Junta Suprema, dice, por Dios, y sobre la cruz de mi espada, juro defender a mi legítimo rey Fernando VII. ¿Esto es independencia? No. Y le dicen más, juro defender a mi legítimo rey Fernando VII, mantener y proteger sus derechos. Esta Junta Suprema, antes de un mes, el día 4 de septiembre de 1809, envió una exposición a otras juntas de América, donde señala, seamos felices y dichosos y conspiremos con el único objeto de morir por Dios, por el rey, y por nuestra patria. Así mismo, antes de un mes, el 8 de septiembre, la Junta Suprema trató de reponer en su cargo al conde Ruiz de Castilla con la firma de nueve de sus directores. El oficio que contiene esta propuesta fue firmado por su presidente Juan Pío Montufo. El empeño de escapar de esta gravísima aventura en la que se habían embarcado, que era la de cambiar sólo el membrete de Junta Suprema por otro que se definía como un simple cambio para, como paso previo, para la designación de funciones para los que ya habían candidatos. Es decir, fue una penosa búsqueda de ubicar gente. Fue una dolorosa gestión de traición a ellos mismos, sus amigos. El 13 de octubre de 1809, la Junta presidida por Juan Pío Montufo, terriblemente erosionada por la incapacidad y la mutua desconfianza, capituló, pero ante otro nobre, Juan José Ponce y Herrera. El 21 del mismo mes, la Junta, mediante bando, se subordina a la Suprema Junta Central de Sevilla, con lo que se ratifica en su fidelidad y obediencia al Rey. Y ese bando demandaba que los integrantes del cabildo civil jurasen obediencia y fidelidad al Rey y a la Junta Central de Sevilla. ¿En dónde está, entonces, la cacareada, o el cacareado primer grito de independencia? Oiga, ni con un telescopio de esos demás mandes de desmonte, para lo mejor se lo pueden encontrar. No lo hay. Y finalmente, 75 días después, Ruy de Castilla devolvió la presidencia de la Junta Suprema a Ruy de Castilla. Hombre que había sido despuesto el día de agosto de 1809, ahora le devuelven su banal. Mientras tanto, el Virrey del Perú, el señor Abascal de Sousa, Fernando Abascal de Sousa, ya había enviado desde Lima al coronel Manuel Arredondo al mando de 500 hombres del Batallón Real de Lima, que llegó a Quito el 2 de diciembre de 1809. Es decir, cuatro meses. Y de allí para adelante, no hubo ninguna independencia. ¿Por qué? Porque el Virrey retomó sus funciones, repuso a los funcionarios que los habían sacado, y comenzó la persecución contra los... por eso es que el 24 de mayo, la gente que peleó en Pichincha, que estaba peleando contra el general Ayberich, que era el presidente encargado de la audiencia de Quito, con soldados españoles. Pero todo esto lo olvidan estos fulanos cuando hablan del desprendimiento, cuando hablan de la osadía de ofrecer su vida por un principio lo cual nunca ocurrió. Entonces, frente a eso, nos encontramos con que la fragua de Vulcano tiene otra... otra connotación. La fragua de Vulcano fue una gestión hecha por hombres que sabían que se metían a cosas de hombres mayores, hombres serios, que en eso les iba la vida, que esa gestión o conspiración les iba a significar caer en la pobreza rayana. Pero lo hicieron con entereza, con decisión, con valor y con honestidad. Porque hay que subrayar algo. La masonería cuando inculca la verdad, inculca también otros valores. Por eso es que usted, al fin de cuentas, hasta el año 1900, todos los grandes líderes de la masonería, los grandes líderes de la revolución del 9 de octubre y de las otras revoluciones chiquitas que hubieron, incluyendo el 5 de junio, fueron hechas por hombres millonarios y murieron pobres. Al menos hubo que hacerle una colecta en Lima para poderlo enterrar. Y de eso murieron algunos aquí, que murieron en la penuria más atroz. Increíble para la gente de hoy. Cuando usted ve que un politicastro de poca monta se encarama, no sube al poder, se encarama. Al rato ya está rico. Y mueren millonarios y piden caja, para enterrarlos caja de oro. En esa época, el señor José María Urbina murió pobre. Vivía de un sueldo de jefe de una oficina del estanco en Babaoyo. Allá iba la gente a consultarlo, a conversar con él. Don Eloy Alfaro, después del 5 de junio, en 1934, aquí habían dos, tres, cuatro amigos liberales de esos de verdad, que le daban una pensión para que, ¿cómo?, le pagaban la casa. No tenía un solo centavo. Y eso no tiene nombre para una sociedad. Me gusta conversar y sé que le estoy quitando el tiempo. Pero vale la pena señalar contrasentido de hoy. Aquí, la ciudad fue destrozada por una, dos o tres alcaldías familiares. Viene el señor Férez Cordero y transforma la ciudad. Se muere el señor Férez Cordero. Se le quiere hacer un monumento, como hay algunos aquí. Y vienen cuatro o cinco jovenzuelos de Quito y se oponen. Pero en lugar del monumento de León Férez Cordero, ponen el monumento a un señor Guevara. Yo les recomiendo que lean un artículo hecho, escrito, publicado el día domingo en el diario Expreso por el doctor Francisco Cuesta Zafari. Hombre vertical. Como vertical fue su padre, un viejo dirigente ambateño que se vino un jovencito acá y aquí se afincó, progresó y se distinguió el doctor Ignacio Cuesta Garcés. Hace una calificación que yo cogí el papel, lo recorté porque coincido totalmente. Un vago. Aquí salió de Buenos Aires y estuvo aquí en una villita, aquí en la Numa, con Pilo Yona, sin oficio ni beneficio. Fracasó en África porque lo mandaron con cien mil soldados cubanos. Regresa, fracasó como ministro de industrias. El Ecuador no le debe nada al señor Guevara, absolutamente nada. Por eso me da indignación, le digo felizmente, tengo varones nomás, mis muchachos. Pues yo veo señoritas con una plique de una cara del Che Guevara o de joven que usan camisetas. No le vemos nada. Si la mujer a quien debe tener aquí es Alfaro, Alfaro le deben. Todas las mujeres, todo, todo. Comenzando cuando llegó aquí, 16 días después del 5 de junio, lo fueron a ver dos señoritas llorando que querían que las ayude para que habían dos pegas ahí en el correo. Y él ordenó, y después el decreto, la mujer tiene derecho a ocupar los mismos trabajos que un hombre. Después se le enfermó la mujer, había una estudiante, Alcira Palmieri. Esta chica era un genio, de la escuela, de las lindas infantes. Y fue a la escuela. Mi padre era un comerciante italiano. Y resulta que sus compañeritos de la escuela eran de la crema de Guayaquil. Se enferma la señora de Rolio Alfaro, toditos los médicos se habían ido que las enfermedades o las cosas malas vienen casi siempre en día de fiesta. No había médico. Y la llaman a esta niña, no, yo no puedo verla. ¿Cómo que no puede verla si usted es asesora del doctor Fulanito, menganito? Entonces, ¿qué le pasa a esta señorita? Se molestó al padre que no quería verla, recetarla, ni verla, ni recetarla. Entonces, le cuentan la historia. Y Alfaro montó en cólera. Y dictó un decreto inmediato. Desde este momento, la mujer en el Ecuador tiene opción al título secundario y tiene la autoridad para ingresar a la universidad ecuatoriana en cualquiera de sus carreras. Pero eso no lo agradecen a la mujer. Muchas mujeres, oiga, de Alfaro ni se acuerdan. Sin embargo, él fue el que autorizó que la mujer vote. Y como dice Monturio, aquí quedó otro decreto. La mujer, así como elige, tiene derecho a ser elegida. Por ahí hay una doctora, Matilde Hidalgo, que fue la primera graduada en medicina. Bueno, entonces, ya dejando las cosas, vamos a... Bueno, la Junta, el 9 de octubre de 1820, constituyó el nacimiento de la República del Ecuador. Porque la Junta Revolucionaria, lo primero que hizo fue convocar elecciones para una asamblea. Fueron 54 fulanos de la provincia de Guayaman, Nadia y Loro. Y ahí se aprobó la primera constitución del Ecuador. ¿Por qué lo llamaron reglamento provisorio? Vaya a saberlo Dios. Pero es un documento que contiene todos los requisitos que exige una constitución. Se creó, se aprobó la bandera, el escudo, el himno. Pero nada de eso se reconoce. El 24 de mayo, en Pichincha, un porcentaje elevado de soldados fueron soldaditos montullos, campesinos. Guayaquil aportó con soldados, no solamente para la independencia del Ecuador, de Guayaquil, sino para la del Ecuador y del Perú también. Pagó eso con su dinero. Deuda, por demás, que hasta ahora no se la paga. Ni el Perú quiere reconocerlo y los acreedores ya con certeza ya han muerto. Pero eso es una porquería de los próceres peruanos de esa época. Y no solamente que dieron eso, sino que la ciudad demostró que era grande, que era inmensa, noble, generosa, desprendida. Aquí, yo estoy de acuerdo con una definición de guayaquileños que dio el doctor Carlos Hugo Rosemena. Aquí hay dos clases de guayaquileños. El guayaquileño de nacimiento y los guayaquileños que no habiendo nacido en esa ciudad, nos consideramos más guayaquileños que un extracto de 100 de ellos. Y yo justifico lo mío porque yo nací en un pueblo que en esa época era parte de la República de Guayaquil. La historia se escribe con verdad, se escribe con honor, no con mentiras, no con abusos malvados que tienden a postergarlo todo. Y sectores de la patria que a veces no reclaman. Por ejemplo, aquí al frente de San Borondón, hay la famosa hacienda Pujo. Esa hacienda fue del general Lamar, José de Lamar, que también se nos llevan los héroes, pero hay suficiente para regalar o prestar. Lamar era guayaquileño, era primo hermano de los elizales de Lamar. Y cuando lo nombraron presidente del Perú y le vinieron a avisar, él estaba en su casa, casa hacienda de Pujo. Y allí se quedó tres meses más porque dijo que para aceptar tenía que poner en orden sus negocios. Pero no hay un homenaje a la mar allí, pues, que no hizo nada. Claro, nunca había. Pero qué más con el premio de su apellido prestigiado, San Borondeño prestigiado. No hay nada, ni un vestigio. Entonces, yo pienso que quien quiera ser historiador, primero debe ser un examen de conciencia. ¿Soy mentiroso o no soy mentiroso? ¿Soy cuenteador o no soy cuentero? Y después escribir, pero ya bajo su conciencia. Pero aquí hay un grupo de historiadores. Yo leo todos los días los periódicos porque trabajé 38 años, 40 años en periódicos. Solamente en el universo trabajé 35 años como redactor económico. Me he quedado con la costumbre de revisar periódicos, leerlos y ciertas cosas que me interesan más de corto. Ahí recuerdo a alguien que no es mi amigo y no sé si haga bien o haga mal. Pero el señor Guillermo Rosimena Coronel escribió un libro y el pontífice de esa farsa del proceso de independencia le negó escribir el prólogo y cuando le contesta por qué se lo había negado. El señor Rosimena renunció a la Academia de Historia del Ecuador. Eso debe llamarse Academia de Historia del Ecuador.